Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, se van a preguntar qué mierda les hago aquí jugando a este juego, por qué mejor es este juego y bla bla bla. Robatorium es un juego hecho por Goblin Studios, que es una empresa que hace mucho tiempo me viene regalando sus juegos, hace mucho tiempo, y les agradezco siempre mucho por lo que me dan, porque me regalan, y eso ni siquiera es que yo se los pida, ellos lo hacen amablemente. Y ya estamos en una nueva beta de este juego, que obviamente no la tiene nadie, todavía no salió a la venta, o sea, ha salido un juego anterior, pero no ha salido esta todavía. Así que me dieron el acceso anticipado de esta beta. Ahora, hay nuevas cosas supuestamente dentro del juego, por eso es que me dieron acceso a ella. Y bueno, siempre me gusta agradecer a las empresas que me regalan juegos, o que me ayudan, con lo que sea, porque al final, pensemos en algo. Honestamente, ¿quién te regala algo gratis? Muy difícil que es que te regale algo gratis, ¿no? Así que voy a dedicar un tiempo a este video, a este juego, un rato. Y vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué han agregado? Eso es lo que me intriga saber, porque la verdad, supuestamente es una beta anticipada. El juego ya está, ojo, el juego ya lo venden. Pero no sé qué le pudieron haber agregado al juego, porque por algo me mandaron a este correo, regalándome el acceso al juego, con este nuevo tema. A ellos les gusta siempre que nosotros, como youtubers, o sea, no sé si todos, pero muchos, la verdad, los ayuden, supongo que promocionar su juego, ¿no? Yo creo que por eso lo hacen. Pero también es agradable, y uno tiene que agradecer por las cosas que les dan, ¿me entienden? Sobre todo si viene de alguien que tú no le has pedido absolutamente nada. Entonces, este es un juego, es un RPG, es un RPG, estilo robot así, bien interesante, la verdad, bien interesante. Es un juego que me ha llamado mucho la atención cuando, de hecho, antes de que saliera también me lo habían dado. Ahora, no lo terminé, o sea, nunca terminé de jugarlo, porque la verdad que sí es mi tipo de juego, pero no me ha focalizado especialmente en este juego, ¿no? Pero... Aún me acuerdo de algunas cosas. Así que vamos a jugar, por lo menos, esta partida. Y ver qué onda, eh... Yo en el canal voy a jugar mucho, mucho, o sea, mucho sobre pokémon, porque es como que lo principal que hago, eh... Pero también quiero, eh... Jugar algunas otras cosas de vez en cuando, ir agregando otro tipo de videos, ¿no? Bueno, me lo mataron. Eh... Y eso es lo que voy a hacer. O sea, voy a ir mezclando... Mezclando temas, ¿no? Ahora, para mí lo más fascinante es pokémon, como les vuelvo a decir. Y lo hago porque me gusta, ¿no? No porque... No porque venda, la verdad. Soy fanático de pokémon hace muchos años. Y soy bastante... O sea, soy... Soy bastante como... No soy tan... O sea, soy joven, pero no soy tan joven como otra gente. Y ahora sí amo por pokémon. Y me da lo mismo que todo el mundo lo sepa, la verdad que no me interesa. Es lo que me gusta. Y... Y es lo que hay nomás. Es lo que me gusta. Y chao. Entonces, no sé qué podría traer este juego de nuevo. Porque voy a leer el correo. Acá lo tengo, la verdad. Me van a ganar. Ya me ganan. Eh... Lo tenía por aquí. Tal vez está... Me ganaron. Eh... Aquí está. Goblin Studios. Entonces, dice... New class is exclusive to the influence of RoboSobri. Ah... 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 Ok... The new RoboSobri. Yeah... Es una nueva clase. Es un nuevo robot que salió. No se va a ver bien, tal vez. Pero... Es un nuevo robot que salió. Es simplemente eso. O sea, no es más que eso. Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser... La verdad que RoboSobri es un juego bastante interesante. Eh... Eh... Es un RPG. A la gente que le gusta el RPG. Le va a gustar este juego. Y, bueno... No podía llegar a ver todavía al RoboSobri, obviamente. Pero... Pero ya saben de qué trata. Saben cómo es. Me gusta bastante. Eh... Y claro... Tal vez llegar a verlo nos va a costar. Yo pensé que habían hecho un exceso anticipado de algo especial. Pero no. Han solo agregado un robot. Así que eso, chicos. Los veo. Cuídense. Los quiero. Los amo a todos. Los amo a todos.